Hola, amigos les habla KJ, Turatero. Queremos agradecer el apoyo que nos dan, día a día, y la confianza que nos tienen. Por eso cada día trabajamos, incansablemente para llevarles los mejores datos de la red. Así todos ganamos en el difícil juego de azar, de la ruleta de animalitos. Gracias por ver el video. Tienes datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 350.000, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Las renovaciones de este plan son por 80.000. Así arranca el grupo de esta semana VIP. Participa no te quedes sin jugar. Para que te ganes 300.000 el sábado, y con tu pronóstico veas si te llevas el pote acumulado. Busquen papel y lápiz, para que anoten los datos, vamos a comenzar. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Debe ser positivo. Eso, lleva al éxito. Este es el encerrado, hoy deben soltarlo. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar. Ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Música Música Música